Dejaré mis tierras por ti De ella viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una tos Un tijero, una caricia de un sol El tijero equipaje para tan largo viaje Que las besan en el corazón Manda allá del mar, habría un lugar Donde el sol cada mañana vive el mar Volcará mi destino las tierras de un camino Que nos despedido siempre quedará Al partir un beso y una tos Un tijero, una caricia y un adiós Volcará mi destino las tierras de un camino Y nos despedido siempre quedará Y nos despedido siempre quedará Y nos despedido siempre quedará Y nos despedido siempre quedará